El barco general Augusto C. Sandino atracó este lunes a las 8 a.m. en el puerto de Mariel del hermano pueblo de Cuba. Este barco lleva el amor en forma de alimentos solidarios para las queridas familias cubanas. El barco Augusto C. Sandino zarpó del puerto del Rama el pasado 18 de agosto y llegó hoy lunes a la Habana, donde fue recibido por las autoridades de la Embajada de Nicaragua en Cuba. José Miguel Fonseca, Multinoticias. Gracias por ver.